CESBIMAP Ha analizado los daños que se producen en los motores diésel de los vehículos todoterreno como consecuencia de la aspiración de agua. Un Hyundai Galloper, un Nissan Navara y un Nissan Terrano 2 fueron los vehículos sumergidos en un gran tanque que contenía 18 metros cúbicos de agua. Los vehículos fueron sumergidos con el motor en marcha, tracción total y primera velocidad a 2.700 revoluciones por minuto. En los tres casos, al ser agua limpia la que contenía el tanque para la inmersión, no quedó ninguna capa de lodo adherida a los conjuntos mecánicos que propiciara la obstrucción, el bloqueo o el calentamiento de alguno de sus elementos. La parada de los motores de estos tres vehículos se produjo de forma muy similar, tras alcanzar el agua a la admisión de aire. El Hyundai Galloper fue el que más tardó en parar, haciéndolo a los 6 segundos de haber alcanzado el agua a la admisión de aire. El recorrido que realizó el agua por el interior de los motores fue similar. La magnitud de los daños en la totalidad de los conjuntos mecánicos fue diferente en cada uno de los casos, dependiendo principalmente del estado de sus guardapolvos, juntas y respiraderos. Se comenzó por la revisión de todos los niveles y del estado de los fluidos del vehículo, diferenciales, transfer, cambio, cárter, comprobando su presión de compresión y tratando de ponerlos en marcha para su normal funcionamiento. El agua entró por la admisión de aire empapando el filtro de papel viscoso, inundándose el tubo de admisión al turbo y el propio turbo. Contenían cantidades en torno a los 250 ml y el intercooler también contenía agua en su interior. Todos estos elementos son de fácil recuperación mediante la evacuación del agua y su limpieza, que deberá ser más exhaustiva si hubieran sido invadidos por el barro. El filtro deberá ser sustituido. Se retiraron los calentadores, presentaban oxidación en su parte exterior, por lo que deben ser comprobados. Se extrajo el agua del interior del motor. El estado de oxidación en los distintos elementos también depende del tiempo que se tarde en intervenir en los diferentes conjuntos. Se ha tratado de extraer el agua girando el tornillo de la polea del cigüeñal. En algunos casos, el motor se encontraba bloqueado. Se terminó de expulsar el agua en los tres vehículos mediante el accionamiento del motor de arranque. Se ha realizado la prueba de presión de compresión en frío, siendo las presiones registradas bajas y desiguales en todos los casos. La comprobación de la presión de compresión se debe realizar después de haber estado el motor en marcha, hasta haber alcanzado la temperatura óptima, 80-90 grados. En el caso de que la presión de compresión hubiera sido óptima en todos los cilindros, podríamos considerar que, en principio, se podría haber recuperado el motor con las intervenciones realizadas hasta el momento. Es necesario a los 200 kilómetros el cambio de aceite de aquellos elementos que hubieran sido invadidos por el agua. Esta misma operación se repetirá a los 400 kilómetros. En el vehículo Nissan Terrano se puso el motor en marcha, realizando una segunda comprobación de la presión de compresión, cuando el motor había alcanzado la temperatura idónea. En esta segunda lectura, la presión de compresión era óptima, a excepción del tercer cilindro, del que se obtenía un parámetro muy inferior. Al obtener estas lecturas de presión de compresión, se planteaban las siguientes posibilidades. Que la lectura no fuera correcta al no haberla realizado en las condiciones óptimas de temperatura del motor. Un mal asiento de las válvulas permitiendo fugas de presión. O bien, que las cuatro bielas pudieran haber resultado dañadas o que se hubieran agarrado los segmentos. Por cualquiera de estos motivos, se hacía necesaria la comprobación de los elementos mediante su desmontaje. Se ha desmontado la tapa de balancines, observando que el alojamiento y los propios balancines estaban impregnados de una capa de agua y aceite. Esta circunstancia pudo deberse a que los motores con gran número de kilómetros presenten este aspecto en dicha zona por la recirculación de los vapores. Se ha retirado la culata, quedando visibles válvulas, cilindros y pistones. En la zona de válvulas era evidente la presencia de oxidación y humedad. Todas las válvulas estaban oxidadas por igual, con oxidación y herrumbre adherida, lo que impediría su buen asiento. Se ha medido la diferencia de altura entre pistones, siendo la del tercer pistón del Nissan Terrano, 6,3 milímetros más baja que la del resto. Al extraer los pistones con sus bielas, se vio la clara deformación de la biela del tercer cilindro. La deformación de la biela del tercer cilindro se ha debido a la incomprensibilidad del agua en un volumen menor, como en el de la cámara de combustión. Al no permitir el agua que el pistón realice todo su recorrido, éste cederá por su parte más débil, en este caso, la biela. En ninguno de los vehículos, el cigüeñal ha sufrido daños de oxidación ni deformación, verificándolo con la medición de las muñequillas. Tanto las válvulas como los cilindros y los pistones presentaban oxidación y herrumbre, a excepción del Nissan Terrano, que al haber estado su motor en marcha durante un tiempo, eliminó todos estos rastros en un proceso de autolimpieza. En todos los vehículos se retiraron las cajas de cambio, mostrando oxidación en los conjuntos de embrague, algunos en el collarín y humedad en la campana de ubicación del conjunto. También presentaba oxidación el volante motor en todos los casos. El agua penetró por varios lugares, desde la goma de la horquilla del collarín mal ajustada, en el Hyundai Galoper, a la ubicación del motor de arranque. En cuanto al interior de las cajas de cambio, en algunas de ellas, el agua penetró por los respiraderos o por el guardapolvo de la palanca de cambios en el habitáculo. Todos los elementos interiores se encontraban en perfecto estado visual. De igual manera, sucedió con la caja de transferencias. En aquellas que habían contenido agua, todos sus elementos se encontraban en buen estado, sin signos de oxidación ni deterioro. En cuanto a los diferenciales delanteros y traseros, en los que había penetrado el agua, lo hizo a través de los respiraderos dispuestos en el propio diferencial o en un travesaño del chasis. Todos los elementos, satélites, planetarios, se encontraban en perfecto estado. Otro tipo de elementos, como discos y tambores, por estar expuestos directamente a los agentes externos, presentaban oxidación fácil de recuperar mediante su limpieza y un fino lijado. Los bombines de las pinzas de freno permanecían limpios debido a su estanqueidad. En alguno de los vehículos, penetró agua en el depósito de combustible, haciéndolo por los respiraderos, que en unos casos estaban rotos, y en otros, su válvula no garantizaba que el agua no penetrara. Como el agua que contenía el tanque era limpia, no quedó ninguna capa de lodo adherida a los conjuntos mecánicos, que propiciara la obstrucción, el bloqueo o el calentamiento de alguno de sus elementos. Por lo general, los grupos motor en los que ha entrado una gran cantidad de agua, el motor de arranque no es capaz de mover ni poner en funcionamiento el motor. Pero si el motor de arranque es capaz de mover el grupo motor con una pequeña cantidad de agua, se podrán producir serios daños. La medición de la presión de compresión del motor nos aportará una información muy interesante a la hora de acometer distintas intervenciones en el motor. Gracias. 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 Gracias.